Minutos del Santoral 12 de Julio San Juan Gualberto Abad Después de haberlo buscado inútilmente Juan Bisdomini se encontró un viernes santo Con el asesino del propio hijo del noble Gualberto Bisdomini Desembainó instintivamente la espada El antiguo adversario desarmado cayó de rodillas Y extendió los brazos tácitamente implorante Esa actitud que proyectaba la sombra de una cruz Amansó él el fiero caballero Con el gesto inesperado y generoso Levantó al asesino del hermano y lo abrazó en señal del perdón Con el corazón todavía en tumulto Fue a arrodillarse ante un crucifijo de la iglesia De San Miniato El Cristo Cuentan los biógrafos del santo Movió la cabeza en señal de aprobación Entonces lo invadió una gran paz Decidió entonces abandonar el mundo Y fue a tocar a la puerta del monasterio benedictino Bendiciendo las comprensibles resistencias del padre La firmeza del noble caballero Mitigaba pero no domaba por la rígida disciplina monástica Resurgió cuando se trató de defender el honor de la iglesia Humillada por la corrupción de los falsos pastores Amenazó por ambos y tuvo que huir a la selva de Apenino Sobre el monte a lo largo del valle de Arno Cuyo nombre de Bayombrosa Será famoso en los siglos siguientes Por el monasterio que construyó allí San Juan Gualberto Una gran casa rústica construida con madera Y argamasa Ofreció refugio a los numerosos jóvenes Que acudieron allí Atraídos por la santidad del íntegro monje Y resueltos como él A dar la batalla a la simonía El papa León Nono Hizo un largo viaje para ir a visitarlo Antes de morir En 1073 Les dijo a sus monjes Cuando vayan a elegir un abad Escojan entre los frailes Al más humilde Al más dulce Al más mortificado Sin ostentación ni retórica Él había trazado el perfil De su propia alma San Juan Gualberto Ruega por nosotros Vinó Venta 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 Venta